Maestros que trabajaban en áreas rurales de Bolivia desafiaron la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, por la que están prohibidos actos masivos en el país, con una movilización en La Paz en rechazo a las medidas gubernamentales para la educación virtual y a distancia. La marcha, en la que también participaron algunos maestros del área urbana y representantes de padres de familia y estudiantes de secundaria, partió desde la vecina ciudad de El Alto hacia el centro paseño para finalmente llegar hasta las puertas del Ministerio de Educación. Los manifestantes portaban pancartas exigiendo la renuncia del ministro interino de Educación, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, y también mostraban consignas contra el gobierno transitorio de Yanine Áñez, al que calificaron de golpista. La movilización iba acompañada por tres vehículos con amplificadores para ayudar a corear las consignas contra las autoridades nacionales, además del detonar constante de petardos. Los sindicatos de maestros reclaman la anulación de un decreto emitido en junio por el Ejecutivo Transitorio para reglamentar cuatro modalidades de educación, incluidas la virtual y a distancia, que ya se usaban en algunos centros educativos y que otros tuvieron que improvisar por la cuarentena contra la COVID-19. Para ese sector, el decreto atenta contra la educación única, fiscal y gratuita. La movilización tuvo réplicas en otros departamentos, como Cochabamba, donde los maestros rurales también marcharon hacia el centro de la ciudad con las mismas consignas. La Paz ha estado registrando récords diarios de contagios en los últimos días y pasó a ser la segunda región más afectada por la enfermedad en el país, con 133 decesos y 7.124 casos confirmados.